Julián Gil fue operado de emergencia, todo sobre el estado de salud del famoso actor. Luego de su éxito que alcanzó como uno de los organizadores del Festival de Cine Cana Dorada, en República Dominicana, el actor Julián Gil sorprendió a todos esta mañana porque fue intervenido de manera oportuna por una hernia umbilical. El también empresario, de 49 años, publicó esta mañana la fotografía de su brazalete de identificación en un hospital de Miami, Florida, y aclaró que su estado de salud es favorable. Tras la operación a la que fue sometido hace unas horas. En las imágenes difundidas desde su cuenta de Instagram, Julián Gil aparece con Valesciente recostado sobre la cama de un centro hospitalario, donde es atendido por parte del equipo de enfermeras y el médico Narciso Lino Gómez. Fue su hermana, Patricia Ramosco, quien publicó un video del momento previo a la operación. En la grabación Julián Gil aparece casi bajo los influjos de la anestesia, mientras es conducido por su médico y enfermeras hasta el quirófano. Acompañando a Julián su operación, sé que estará bien prontito, ahora añonearlo, mimar, mucho, gracias por sus oraciones, escribió Ramosco en su cuenta de Instagram. El publicista de Julián Gil informó a Suelta a la sopa que el actor continuará con su recuperación y este mismo día podrá regresar a su casa, en la compañía de su familia. Los problemas de salud del intérprete nacido en Buenos Aires, Argentina, sorprendió porque hace unas horas se encontraba promocionando el Festival de Cine Cana Dorada, que realizó con el apoyo del actor mexicano, Fernando Colunga. Esta noche la arroba canadora da festival seguirá haciendo historia cámara de video un puente entre el cine internacional y nuestro cine latino. Un placer lograr esto en equipo Fernando, escribió en su cuenta de Instagram además pudo disfrutar de las paradisíacas playas de Punta Cana. En República Dominicana, donde también lució su cuerpo. Trabajado. Hace unos meses, Colunga habló sobre su nuevo rol como promotor, pero fue en Listín Diario donde abundó sobre el tema. Queremos crear un puente entre el mundo latino y el mundo de Hollywood, explicó el actor en compañía de Raquel Flores y Sandro Rubini. El actor aseguró que el objetivo de este festival es atraer las inversiones a la industria cinematográfica dominicana. Si los ojos golpean aquí, esto se vuelve un lugar de producción. Estamos hablando que la generación de empleos pudiera ser muy importante, explotar el talento de la gente de aquí. Vamos a dejar la puerta completamente abierta, y quien llegue, que sea talentoso, vamos a tratar de impulsarlo, abundó el compañero de Thalía, Araceli Arámbula o Edith González, en las telenovelas mexicanas. A este festival llegaron grandes personalidades del espectáculo internacional, como Araceli Arámbula, Ana Serradilla, Paz Vega, Alejandro Nones y la Miss Universo 2006, Zulique Rivera. El propósito es poder crear puentes entre la industria cinematográfica de diferentes lugares, el cine latinoamericano, el de Hollywood y el europeo, que se den cuenta que tenemos locaciones impresionantes y poder crear esos puentes. El cine gringo no siempre se tiene que hacer en EU, y los latinos han sobresalido de alguna manera en él, ahora lo que hay que potencializar, es que vengan a nuestros países, dijo Gil durante el encuentro con la prensa. La remontía de 200 kilómetros, además, la remontía de 200 kilómetros, el de Hollywood y el de La remontía de 200 kilómetros fueimos, entre 500 kilómetros y el de Historia del La remontía de 300 kilómetros, el del Centro de Historia del Hidro, en los libros de dentro del Echidro, en los blogs de estos puentes y los textos que hicimos en general. Esto es un protocolo de envío en los sistemas de 48 kilómetros, donde hemos encontrado unas sets en el de un Britán con un número de cartón. Gracias. 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 Gracias.